Hay una buena noticia, que es que absorbieron a María Obando y ordenaron su inmediata libertad. Acuérdate, es la mujer de menciones, acusada por la muerte de su hija, que padecía un cuadro de desnutrición. Había dicho María antes de la sentencia, quiero tener de vuelta a mis hijos. Y decíamos, bueno, ¿con quién hablamos? Probablemente hagamos mañana una nota con María Obando, acá en Buenos Aires, para el programa de televisión del domingo. Entonces, no tenía sentido hacer hoy una nota con María, prefiere hablar con ella tranquilo en una grabación más larga. Y alguien que hizo mucho por este caso, realmente, y a través de quien nos enteramos, fue Vilma Ripoll. Entonces está en línea de teléfono. ¿Qué tal Vilma? Jorge Granata. Hola Jorge, gracias por llamar. Una pregunta nada más, ¿la van a sacar a María? O lo que te entendí es que directo le van a hacer la nota del domingo. No, no, me dice... Porque la tengo acá al lado, pobre, todavía no comió. Ah, no, no, no. ¿Querés que te salude un... Sí, claro, pasame la, pasame la. Me gusta mucho, dices la nota, ¿no? Divina. Pasame la, pasame la, dale, dale. Dale, que la paso. Hola María. Hola. ¿Cómo anda? Bien. ¿Contenta? Sí, contentísima. Me dicen que a lo mejor nos vemos mañana en Buenos Aires. Bueno, bueno, bueno. ¿Eh? Sí. Así charlamos un rato largo. Bueno, bueno. ¿Eh? Sí. ¿Se pudo ver con los chicos? Todavía no. ¿Cuándo los va a ver? María, ¿cuándo los va? Eh, no sé todavía cuándo, pero estoy preocupadísima por ello. Uh-huh. Está bien. Bueno, ojalá los pueda ver hoy, antes de venirse para acá. Ah, bueno, bueno. Bueno, la veo mañana. Le mando un abrazo grande y pásenme con Vilma. Bueno. Gracias. Hola. Hola. Sí, bueno, pobre. Bueno, nada. Me imagino que está como todavía choqueada por la historia, ¿no? Claro, totalmente. Y te imaginarás que la trajimos a comer acá a un lugar al que ella nunca ni... Un lugar lindo que está en la orilla de la ruta y está no nadada, porque la verdad, pobrecita. Y nosotros estamos felices porque... y la verdad que compartirlo con ustedes es lo más merecido. Porque yo le quiero decir a la gente que está escuchando que si no hubiese sido por ustedes que se jugaron por visibilizar el caso de María. Si no hubiese sido por el equipo de la gente que no durmió de noche para que pudiéramos avanzar en las firmas que hizo movilizar a 26.000 personas. Si todo eso no hubiese sucedido hoy, quizás María todavía hubiese estado en la cárcel y anda a saber cuándo hubiésemos podido llegar al juicio oral. Entonces, no es ninguna franela, creo que es absolutamente justo decirle a la gente que ustedes... que todos los chicos que trabajan con ustedes, muchos de ellos no durmieron para poder llegar a tiempo. Porque esto había que presentarlo a tiempo, porque a partir de que salió la nota en el programa, acá se aceleraron todos los tiempos. Sí, claro. Entonces, por suerte. Mirá si pudiéramos hacer eso en todos lados. Es que también estaría buenísimo vivir en un país donde esto no haga falta, ¿no? Claro. Claro, y además estuvimos sucediendo hasta el último minuto. Porque... Está bueno que se reaccione frente a lo que dicen los medios, pero ojalá la sociedad reaccionara sola y el aparato judicial fuera lo que debiera ser y el político también. Claro, acá no vino ningún político de nadie a acompañar el proceso ni a preguntar qué estaba pasando, ni de la oposición. Vilma, vos fuiste. Vos sos una política, digámoslo también. Yo quería sacarte al aire. Esto parece un intercambio de flores. Yo no estoy acostumbrado a hacer esto, pero realmente lo quiero decir también. O sea, me parece buenísimo que vos como política te hayas calentado por esto. Y si vos no te hubieras calentado, capaz nosotros no nos hubiéramos enterado. O sea, hay varias cosas que se combinaron, pero no es que no fue ningún político. Estabas vos ahí, vos sos política. Porque si no, hay que pensar que los políticos en todos los casos no sirven para nada. Y no es así. Hay muchos casos en los que sirven. Bueno, yo creo que para mí fue un desafío porque no tenés que tener sangre en las venas. Si tomás conocimiento con María y en la cárcel te vuelve a contar incluso más cosas de las que dijo ese día por televisión sobre su vida. Y sobre las cosas que padeció. Y sobre el abandono. Y en el juicio se visibilizó todo eso. Porque de verdad, por eso ellos no querían llegar al juicio oral. El juicio oral mostró con crudeza el abandono del Estado. Cómo son capaces. Vos sabés que el intendente del pueblo donde María trabajaba en la cantera, gracias a que estuvimos estudiando el expediente para el alegato de ayer, descubrimos que el intendente nunca le pagó a María por su trabajo en la cantera. Le daba los bonos que el Estado Nacional manda, unos bonos Nación, que son bonos de comida, que se los daba, la mandaba a buscar 164 pesos a un supermercado. Como si esa fuera la paga. Que son bonos que le tendría que dar igual por la situación social en la que está, digamos. Claro, eran bonos que le correspondían. Andás a ver si no le correspondía algo más con esa tarjeta. Ella nunca tuvo acceso a la tarjeta. Ellos la tenían y a María le daban unos papelitos. ¿Viste? Como en la época del Quebracho y todo eso. Sí, sí, en la época del Menzú, tal cual. Ahora, es increíble. Yo me pasé todo este año diciendo lo mismo, porque viajamos mucho por el interior este año con el programa de televisión. Y en el interior la democracia no sucedió. O sea, estamos igual que en el 83. O sea, hay lugares en los que siguen pasando cosas increíbles. Bueno, sí, está lleno de María Obando. La verdad está lleno. Y ya te digo, mira, incluso ella misma te dice, yo conozco otras chicas que también estaban como yo, te dice, ella misma. Bueno, pero yo creo que lo importante, lo que nosotras nos pusimos todas de acuerdo con las chicas de Misiones, que también son un grupo de mujeres que silenciosamente pelean por casos como este y casos de violencia que acá superabundan, de violencia de género. Y hoy, que es el día de la violencia... Bueno, hoy se celebra ahí en Buenos Aires el día de la violencia de género, que fue el 25. Pero la verdad que qué mejor homenaje, porque María sintetizaba todas las violencias. A ella la madre la entregó a los 6 años para que trabaje en el campo. A los 11 años la mandó a trabajar a una casa. Y a los 13 años se la entregó a un tipo que la doblaba en edad, que se la llevó, que al cual ella no lo quería, y no se pudo despegar de él. Y a los 14 le hizo tener su primer hijo. Y después todavía tiene María los golpes, la cedida de las cicatrices de los golpes que este tipo le fue dando a lo largo de toda la vida. Y en el medio de eso le negaron la ligadura de trompas porque le decían que era muy joven. Entonces ahí se desnudó todo. Y el fiscal, nosotros por eso pedimos la nulidad primero, porque el fiscal solo tenía para declarar en contra de María todos dichos de testigos que habían sido anulados de común acuerdo en el juicio porque tenían interés en el caso, como es el caso de la suegra, que María me contó que nunca fue a la casa de ella a verla. El hijo de esta mujer nunca le dio los nombres, el apellido a los hijos de María. Los chicos se llaman Obando, aunque no tengan documentos. Y entonces ella tampoco nunca fue a ocuparse de nada. Y ahora como el intendente la compró para que declare, le dio una promesa de casa, le dio bolsas, plata, comida, etc. Tal cual dijo en el juicio el intendente y la concejal, así dice ella, no sé ni quién es la concejal, pero el intendente sí estuvo ahí. La verdad que ahora aparecen. Y esos eran los casos con los cuales la querían condenar. Por eso fue escandaloso. Y por suerte tuvimos un abogado de la calidad del doctor Paredes, que gratuitamente se ofreció a trabajar por el juicio, además de Roxana, la hermana de Alicia, la chica que la conoció primero, de acá de Misiones, que hicieron un equipo de trabajo monumental. ¿Sabes qué también habría que recordar, por lo que hiciste recién tangencialmente, las 26.000 personas que acompañaron con su firma el recurso? Claro, a toda esa gente le quiero decir que gracias, porque acá fue el primer amicus, además de con tantas firmas, pero el primero que se hizo en la historia de la justicia de Misiones. Entonces, imagínate la sorpresa, no sabían cómo hacer, si cómo, quién no tenía que recibir ni cómo, porque además venía con un toco de hojas de firma, que era una caja. Era brutal. Entonces, creo que eso llevó a que aparecieran cuatro amicus más, algunos con datos muy interesantes, porque fueron hechos por gente, asesorados por gente de acá de Misiones, que tenía muchos datos. O sea, eso aceleró las iniciativas de muchos sectores, que pudieron encontrar una forma de expresarse, que eso es el amicus. La verdad que es eso. Y quiero decir una cosa más, que el juez, que del tribunal, el doctor León, que es el presidente del tribunal, que son los que absolvieron, tenía entre sus expectativas el traslado a Posadas, porque hace muchos años que está acá en El Dorado y él vive en Posadas, y consideraba que ya era momento para irse. Es probable que por haber absuelto a María, no lo trasladen. Y quiero entonces hacerle un reconocimiento, porque nosotros le dijimos, doctor, nosotros sabemos que usted quiere ser trasladado, pero no a este precio. Y la verdad que se jugó. Y no hay muchos, ¿viste? No hay muchos, ni en Buenos Aires, ni acá. No hay muchos. Entonces, también hay que reconocerle al doctor León que se haya jugado así, y creo que puso en juego su traslado, te podrán imaginar que no creo que lo trasladen de acá al año 2017. Entonces, por eso me parece que... Pero eso, ¿sabés por qué? Porque creo que fue... que era muy justa la lucha. Sí, claro. Que era muy claro que María no tenía culpas y que María era la que habían abandonado. Entonces, por eso fue tan importante lo que ustedes hicieron. Y a nosotros nos dio una fuerza bárbara y pudimos convencer a todo el mundo de que se podía. ¿Vilma? Vilma, ¿qué tal? Nicolás Buñazquiz, ¿cómo te va? Hola, Nico. Bien. ¿Y cuándo va a ver a sus hijos o bando, ¿sabés? Sí, ¿sabés que recién la sacamos a buscar las cosas de la comisaría? Y intentamos comunicarnos con la gente del Ministerio de Derechos Humanos que aparentemente está viajando a Posadas el abogado que vino para que accionen sobre el juzgado de menores que estaba por darle la tenencia a la abuela trucha esta, a la madre del marido. O sea que no va a ser en lo inmediato, digo, no va a ser... No, no creo que sea hoy porque parece que tiene que haber una resolución de ese juzgado de menores. Entonces, no sé si mañana a la mañana, temprano, vamos a ir al juzgado y vamos a proceder a hacerle más o menos los efectos especiales que le hicimos al tribunal. ¿Y ella los tiene ubicados a todos? Porque cuando dio la nota parecía como que había alguno que no sabía dónde estaba. Claro, no los tiene ubicados a todos. Pero quiere los más chiquitos los tiene esta mujer. Y ella, como ellos no tienen documentos, ella tiene miedo que los venda o que los regale. Wow. ¿Entendés? Entonces estaba muy preocupada por eso. Nosotros vamos a... Porque no podemos caerle a la mujer a la casa, ¿me entendés? Teníamos ganas recién de ir. Pero dijimos, no, vamos a hacerla bien, llamemos al Ministerio de Derechos Humanos, avisémosle que estamos preocupados por este tema y mañana a la mañana vamos al juzgado y ahí al juzgado le vamos a obligar a que nos traiga a los chicos para que María los vea y para que podamos definir qué día se los entregan formalmente. Por supuesto, vamos a... Ya estamos en comunicación con los psicólogos, con un equipo de acá, de la Pastoral, que tal cual te había dicho, vinieron, estuvieron y ahora están para acompañarla y poder empezar a hacer su revinculación con los chicos y atenderla y atenderla para que pueda ser bueno eso y que no sea un fracaso que pueda permitirle a muchos que están esperando esa situación que intenten sacárselo. Nosotros... Ella no quiere quedarse acá en la zona y tiene razón porque las cosas que dijeron, entre otras, un periodista de Canal 12 que antes de ayer a la noche cuando nosotros llegamos pasó por televisión las declaraciones de una nietita de María que delira, que tiene cuatro declaraciones en el expediente, todas distintas, diciendo, por ejemplo, en esa que le pasó por televisión dice, no, la mató con una masa y no sé qué más, en otra dice, no, mi papá la mató, pero después le trajo una nena de regalo a mi mamá para que no se enoje, ¿entendés? O sea, pobrecita. Y este tipo la usó. Así que a ese ya le dijimos que lo vamos a denunciar por la Convención de los Derechos del Niño para que lo sancionen cuando lleguemos a Buenos Aires. Porque todos tienen que aprender, ¿me entendés? Vilma, Vilma, ¿cómo estás? Luciana, que aún te habla. Hola, Luciana. Vos recién decías que no tenían ubicados a todos los chicos, ¿no tienen ninguna información de dónde están el resto los chicos con la abuela? Sí, aparentemente tienen. Tienen la mamá una parte, la hermana, una hermana otra parte, la abuela esta tiene tres y están los más grandes. Pero bueno, los más grandes ya son más grandes. María tiene preocupación por todos los más chiquitos que están en ese territorio. Madre, ahora, ¿no? Madre, abuela y la hermana. Entonces, los más grandes después vemos... Porque ella no se puede acercar, más allá de la tenencia, ¿no se puede acercar hacia donde están los chicos ahora por alguna orden judicial? ¿O sí? Ahora vamos a charlar justamente eso con el abogado, a ver si podíamos pedir una orden judicial. Lo que pasa es que ya cerraron el... Fuimos recién porque no encontrábamos los documentos de María y fuimos al... Bueno, se acordó. ¿12 hijos tiene? Sí. 12 hijos. Digo, la situación de precariedad en la que estaban ella y toda su familia, que es algo tan... que parece tan obvio como ubicar a dónde están los hijos es una búsqueda. Sí. O sea, no tienen documentos, no tienen un montón de cosas básicas. Para nosotros es impensable. ¿Cómo no sabe el juez, el juez Menor? ¿Cómo nadie sabe de los chicos? No saben. No, no, es obvio que no saben, pero digo, para que eso te da una muestra también del escenario en el cual están todos ellos. Por eso, estamos hablando de chicos que no tienen documentos. que estuvo presa todo este tiempo y en todo este tiempo y hay una cosa que yo pensaba escuchándola recién a Virgo Maripol. Esto de hay muchas obandos no es una consigna ni una frase vacía. Hay muchas obandos. O sea, es absolutamente cierto. Eso es lo que me mata también. Sí, no, inentendible también la hazaña que hubo en la provincia con ella. Porque se transformó en un símbolo la libertad pero por otro lado la expuso. O sea, María es el espejo de una sociedad de mierda que hizo eso con ella. O sea, la sociedad no quiere ver lo que hizo con ella. Es eso lo que pasó. La entregó con 13 años, así. Claro. María, Vilma se cortó. Sí, se cortó. Yo le quería decir que nuestro temor del resultado del juicio era que le dieran la pena mínima, que cambiaran la carátula y que entonces María saliera en libertad porque podían darle por cumplir la pena por las dos terceras partes pero que en realidad lo que pasara es que ella salía en libertad pero no tenía posibilidad de detener los chicos cerca por estar condenada. Entonces, la verdad que temblábamos cuando dijeron que porque habíamos pedido la nulidad y en la primera parte dijeron no, nulidad no. Y ahí dijimos no, nos vienen con la pena mínima y entonces le sacan de chicos que había muchos que querían eso. Entonces, creo que ahora es esa reivindicación y es conseguirle un lugar para vivir con ellos. Mirá, si le dan las que le corresponden y que andás a ver si no se las habrán otorgado en algún momento y alguien las tiene, la asignación universal por hijos. Si le dan por siete hijos y con eso puede arrancar y ella dice yo quiero trabajar. Bueno, dijimos bueno, pero primero tenés que recomponer todo, necesitamos una casa y entonces vamos a ir a ver si podemos conseguir que la casa sea en posada porque después a María hay que seguirla y las chicas que hicieron todo esto son de posadas. Acá tenemos un grupo pero no alcanza. Allá sí porque son como cinco mujeres que se dedican, hacen la posta unas con otras y hacen estas maravillas. Entonces, vamos a ver si podemos conseguir llevar la posada y que allá tenga una casa y allá pueda estar con los chicos. Entonces hoy le preguntaron ¿y qué querés tener cerca? y dice quiero tener cerca las calitas porque no quiero que me vuelva a pasar. Y yo la verdad que lo que quiero es dignidad para María y ahora me queda eso, pelear porque María tenga un algo para vivir que sea digno y las posibilidades de juntarse con los chicos y tener un poquito de vida feliz. Ya con eso uno llega más feliz a fin de año, ¿no? Gracias Vilma por la comunicación, felicitaciones, un abrazo, Vilma Ripoll, dirigente del MST, exdiputada porteña, bueno, María de Bogando está en libertad 13 y 43.